Buenas, buenas tardes. Espero que con este micrófono se escuche mejor porque es el micrófono con el que hago podcast y yo sé que no es la mejor calidad de los podcasts, pero se hace lo que se puede. Buenas, el día de hoy va a ser un video medio corto, medio, pues, no creo la dicha de ganas, pero he estado ocupada estos días y está medio complicado, se ve que todo, 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 está muy denso, pero bueno, vaya, ahí me veo muy blanca. Bueno, yo voy a ir más para acá, a ver. Creo que ahí se ve bien, creo. Pero bueno, buenas, el día de hoy les voy a enseñar un tour, un mini tour de las plantas que yo cuido, de las que soy dueña, de las que son como kind of mías, menos las que están como en el jardín, pero ahí como que les echo un ojo. Esas son como las especiales para mí. Y espero que les guste porque como buena señora de las plantas quiero que todos vean mis plantas y que se, ¿sabes? sean noblilleadas, que les gusten, que digan qué bonitas plantas. Y así, obviamente todavía no estoy en un nivel tan alto de señora de las plantas, porque eso sí es otra onda, todavía se me hacen feas, todavía pasan cosas, pero es parte de convertirse en una señora de las plantas. Porque, o sea, yo cuando empecé a tener plantas, pues obviamente no sabías cosas o pues era como complicado tenerlas vivas o así, pero cuando sientes que la primera planta empieza a brotar y tú la estás manteniendo vivas, les juro es adictivo y tener más es mucho más adictivo y ya lo verán ahorita. O sea, yo empecé como con tres y ahorita tengo como dieciocho, trece, por ahí. Pero bueno, espero que les guste, está súper chiquito el video, pero trato de ser steady en este diario de mi vida que se llama YouTube. Para que cuando tenga 42 lo vea y diga, yo estaba haciendo eso en ese entonces, yo estaba haciendo eso en ese momento. Así que esto va por ti, Aletia del futuro, por mis amigos del futuro o por mis padres del futuro, no sé. Pero bueno, ahí les va. Adiós y gracias por ver. Bueno, pues ahí tenemos, no me acuerdo cómo se llama, sí sabía cómo se llama, pero no me acuerdo cómo se llama, pero solo florea una vez al año. Es una enredadera y necesita muy poca aguasta, está cool. Esa es de la familia de las suculentas, esa de Alado, pero como un arbolito, tampoco me acuerdo cómo se llama. Ahí planté un girasol a ver si se da y es otra de las primeras suculentas que tuve. Luego, esa dice mi mamá que es una papa, la verdad yo no estoy segura de que sea una papa, pero no sé. Esa es una ruda, está buena para la indigestión y para los problemas del estómago y ya sé, siempre tengan una ruda. Ese es un perejil que literal salió como espora, perdón a mis perros, y lo plantamos ahí. Ese es un maíz que amó porque literalmente aventamos como algo y salió, o sea, salió en la nada. Miren, ahí estoy yo con el maíz, lo quiero mucho, espero que dé una más orgullosa, o sea, de que guancen con maíz. Un solo maíz, y ya creció más alto que yo. Ese es un tomate, las florecitas amarillas lo delatan, y ya está muy grande, cuiden sus tomates, amigos. Ese es un té de cedrón, té de cedrón, sí, creo que sí. Y es como un arbolito chiquito. Ahí está mi miniguarto, ese es el que es como completamente mío. Ah, me está doliendo el ojo. Ese es una lavanda. Es muy bueno tener una lavanda para cualquier cosa siempre. Ese no sé cuál es, la verdad, les mentiría si les dijera. Ese es un apio que según iba a crecer muy grande, pero ya no creció muy grande. Ese es un tipo de pensamiento, no sé por qué se llaman pensamientos, pero ya se me achicó malo el pensamiento. Ahí ya planté igual girasoles, a ver si se dan. Ese de ahí me dijeron que era un vaporrú, y que se usaba de la misma forma que el vaporrú, o que hacía estés o algo así. No me acuerdo. Es una sábila, este es un té de monte, neta. Los mejores tés, si algún día tienen la oportunidad de probar el té de monte, no manchen amigos, pruébenlo. Ese es... Ese no me acuerdo qué es. Bueno. Y este es una... Creo que se llama como tímida o algo así, de las que tocas y se abren y se cierran. Está medio seca, o sea, literal, la acabo de comprar. Esperamos que sobreviva, porque sí, la quiero mucho. Ahí tenemos otra mini ruda, otro tomatín, que literal dio un tomate la vez pasada. Un romero, un hinojo, y... Díganme si saben qué es el romero y el hinojo, amigos, porque la verdad yo no sé. Y ahí lo tengo. Esto creo que son cilantros, que me voy a tratar de sacar. Una sábila más grandota que quiero, porque ya duró un buen tiempo. La quedamos mucho. Eso no lo acuerdo que planteé aquí, la verdad. Ah, no me acuerdo. Pero con sábila, creo que espinacas. Y ahí está mi mini cactus, espero que tenga florecitas. Ahí también planteo unos girasoles. Y miren, son macetitas de mis perros. Ese es otro té de monte que estoy tratando de sacar. El área de las suculentas. Con un cactus. Ese cactus se dio a mente destructivo, porque se los juro, o sea, lo que pasa, lo que no ha pasado. Ese cactus de dueño ya pasó de todo, descuidado, lo abandonaron y ahí sigue fuerte. Ese no sé cómo se llama, pero está muy bonita. Y de esas, no sé cómo se llaman, pero está muy común. O sea, literalmente todo el video soy yo diciendo, no sé cómo se llaman. Pero bueno. Y nuestra amiga la horquilla, que si saben cómo hacerla florear, please díganme en los comentarios. Porque ya intentamos de todo. Y ahí anda. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo país. ¡Gracias! ¡Gracias!